Hola y bienvenidos de vuelta al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver un poco de la historia de la famosa cantante colombiana Shakira y más tarde veremos los lujos que posee en su patrimonio, como por ejemplo esta isla. Pero antes recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos. ¡Vamos allá! Shakira Isabel Mébarac Ripoy, nacida en Barranquilla, Colombia. El 2 de febrero de 1977 es una cantante, compositora y bailarina colombiana que emergió en la escena de la música latina a principios de los 90 y desde el primer momento se convirtió en el número uno latino en ventas. Shakira, como se le conoce, ha logrado éxito y fama internacionales con su estilo musical único y su forma de bailar. Animada por su padre, Shakira comenzó a escribir a muy temprana edad. A los cuatro años ya había escrito su primer poema. Más tarde, ese mismo año, Shakira y su padre fueron a cenar a un restaurante de Oriente Próximo y ella se unió al grupo de bailarinas del vientre que actuaban aquella noche. Su impresionante danza del vientre, que se convertiría más tarde en su movimiento de baile característico, fue recompensada con una ovación. En ese momento decidió que quería ser artista. A los siete años, Shakira recibió una máquina de escribir que usaba para escribir poemas y que los transformaría más tarde en canciones. La joven Shakira disfrutaba cantando y actuando delante de cualquiera que le prestara atención. A pesar del hecho que fuera rechazada del coro de la escuela por un profesor de música que dijo que su poderoso vibrato la hacía sonar como una cabra. Más tarde, Shakira actuó en el Festival Internacional de la Villa del Mar de Chile en febrero de 1993. Ricky Martin, uno de los jueces, votó por su actuación y ella quedó en tercer lugar de la competición, sacándola en los canales de su nativa Colombia. Después de tomarse un descanso para terminar en su escuela de secundaria, Shakira volvió al estudio para grabar su tercer álbum, Pies Descalzos, que salió en 1995. Éxitos como Estoy Aquí, Pies Descalzos, Sueños Blancos y Dónde Estás Corazón lanzaron a Shakira al estrellato en Latinoamérica. El álbum vendió más de 4 millones de copias y un posterior remix del mismo vendió 500.000 copias más. Pies Descalzos llevó a Shakira a su primera gira internacional y un año después la artista recibió tres premios de Billboard Latino por el Álbum del Año, Vídeo del Año por Estoy Aquí y Mejor Artista Nobel. Unida al renombrado productor Emilio Stefan, el marido de Gloria Stefan, Shakira preparó su cuarto álbum, Dónde están los ladrones, que ganó a sus fans en los países que no hablaban español. Su creciente popularidad se afianzó cuando Shakira actuó en la primera versión en español de MTV Unplugged. La actuación en directo fue lanzada en CD, con el que la artista colombiana ganó su primer Grammy. En el año 2000, en los premios de vídeos musicales de la MTV, fue nominada como artista favorita internacional. En definitiva, Shakira es la artista colombiana con más ventas y la segunda cantante latinoamericana de mayor éxito en todos los tiempos. La cantante ha ganado muchos premios y es también la única artista de Sudamérica que ha alcanzado el número 1 en la US Hot 100 Billboard, la Australia Aria Chart y la UK Singles Chart. También en 2008, el Comité del Paseo de la Fama de la Cámara del Comercio de Hollywood eligió a Shakira para recibir una estrella en dicho paseo. Pero bueno, hay una pregunta que a todo morboso le gusta obtener respuesta. ¿Cuánto dinero tiene Shakira? Pues para poner un contexto adecuado, la cantante desde su debut ha ganado 420 premios entre los que destacan 13 Grammy Latinos y 3 Grammy, en total más de 600 nominaciones para un artista que batió todos los récords. Todos estos logros le han brindado una fortuna, según la revista Forbes, de 400 millones de dólares. Esta inmensa fortuna viene proveniente de su talento musical, pero también de la publicidad, los negocios, sus inversiones y participaciones en programas de televisión como The Voice, en el programa estadounidense donde estuvo dos temporadas. Se embolsó 12 millones de dólares. La cantante cuenta con siete impresionantes casas repartidas por todo el mundo. Sin embargo, una de esas compras más llamativas fue la de la isla situada en las Bahamas llamada Bonds Cay. Junto a Piqué, Roger Waiters, Pink Floyd, y Alejandro Sanz pagaron 15 millones de euros en 2021. En 2018 fue acusada de fraude y terminaría vendiendo la isla. Hablando un poco más de las casas que tiene Shakira, una de las propiedades se sitúa en la zona exclusiva de Esplugas de Llobargat, en Barcelona. En total, tiene 3.800 metros cuadrados y cuenta con gimnasio, pista de tenis, piscina grande, sala de cine y salón para conferencias. La otra se localiza en Pedralbez y es propiedad de Shakira y Piqué. El domicilio tiene de superficie 1.300 metros cuadrados, repartidas en dos piscinas, zonas verdes, gimnasio y cocina panorámica. Fuera de España, Shakira tiene una residencia en Nassau, capital de Bahamas, propiedad por la que pagó un total de 1,1 millones de euros. Otra de ellas está en Miami, Florida, una espectacular mansión de 11,6 millones de euros ubicadas frente al mar. Si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta, además de suscribirte para no perderte ninguno más. Un saludo y que vaya muy bien.